Amá, es que ya la profesora me dio la lista de los útiles escolares, me los tiene que comprar todos, o si no pierdo el año, tenga. Yo bien ocupada y este sute me pone a las carreras a comprar estos útiles escolares, uy, ¿por qué no me vista con tiempo? Ay, hija profesora, se vio onda de este colegio que se está creyendo que 20 cuadernos de 7000 y con stickers, ay, ni que me hubieran pagado el subsidio de familias de naciones, ese chino tiene que escribir en los cuadernos del año pasado, porque ya le quedaron hojas, ni que fuera Fidel Gabriel García Mar. ¿Cómo así que lapicero rojo, verde, azul, morado y fucsia? Si acaso cuando yo estudia me compraran un solo lápiz y lo tienen que pasar para que este les dure para los dos, porque yo no les voy a comprar más cosas, ¿cómo les va a ocurrir? ¿Y desde cuándo en el colegio piden removedor, algodón y cortaúñas? ¿Es que acaso la china se va a poner a hacerle patitura a la profesora, a los compañeros? ¿Ella se va a volver especialista en tumbar unieros o qué es lo que pasa con ese colegio? Lo único bueno que pidieron en esta lista escolar fueron estas materas, porque va a salir bien jardinero, igual a la mamá, y si la profesora quiere yo le mando la mata sembrada de una vez, que es que cuidadita. Aquí dice que a tijeras, pero yo no sé si era de eso, era de la chiquita que estaban al pie en los lapiceros, yo voy a llevar esta porque si le pidieron matera, pues necesita tijeras para la jardinería. ¿Cómo así que me cato papas fritas, bombones y más melos? ¿Es que acaso el chino va a montar una tienda escolar o qué es lo que pasa? Sí, cuando yo estudiaba me tocaba llevar la coquita de acción llena de arroz y huevo frito, y sabía delicioso. ¿Cómo así que me están pidiendo uniforme nuevo? Ja, yo le voy a llevar los zapatos que la vecina me regaló, que eso le quedan buenos, le voy a llevar este esteleto, y le voy a comprar estas medias, porque el pantalón que le dio la tía le queda bueno, aunque está largo, pero yo le puedo coger dobladillo. Esta profesora es bien descarada, pidiendo corretor, corretor de ojeras, porque claro, mantiene como un mapache de vivir trasnochando, viendo la telenovela, y la pagana es una que le debe comprar el corretor para las ojeras, es de onda que se mata. ¿Y es que están pidiendo una moto cero kilómetros? Ay, es que acaso allá fue un técnico en el mototazio, que es lo que van a hacer con los estudiantes. Esta moto me la compro, pero para salir de los fines de semana así con mis amigas. Ay, que es que cuidadita. ¿Pidiendo un televisor en la lista escolar? ¿Para qué necesitan un televisor en el colegio? Claro, pues para la sala profesora, para yo ver televisión y echar chisme, y pelar de los estudiantes. Esto es una alcahuetería. ¿Cómo se le ocurre en el colegio, en la lista escolar pedirme un equipo de estos? Es que acaso los chinos van allá a perrear, ellos tienen que ir a estudiar, tienen que ir a estudiar. Yo esto, si no lo compro, eso es mucha alcahuetería. ¿Y es que esa profesora de Bionda cree que yo soy millonaria para comprar un bolso nuevo? No, señora. Allá en la casa yo tengo una bolsa, esa que me dan en el éxito, donde me echan las verduras que lleve los cuadernos en esa bolsa porque hay que ahorrar. Esto sí es el colmo. Me pidieron moto, me pidieron televisor y me pidieron unos autífonos y es que acaso allá van a ir a escuchar música. Ellos se van a volver DJs, que es lo que piensan en ese colegio, que es lo que me piden tanta cosa. Definitivamente voy a quedar pobrísima. Yo traigo la plata por acá en las puchecas, esto no me va a alcanzar para pagar. Ya conocí en la escuela en mi niñez, era mi profesora de inglés.